Mirá, 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 el remate... ¡Gol! Uruguay, 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 Maxi Araujo, golazo ¡Gol! Uruguayo, Maxi, Maxi la colgó, la colgó, la colgó Araujo cuando abría las piernas Darwin Núñez, jugada preparada, de toqui toqui, de vamos, vamos, de la tocamos todos La agarró como venía de primera, remató por encima del arquero Maximeiano Araujo ¡Qué golazo! Entró al ángulo superior izquierdo, la vio pasar el portero, la vio volar Señores, y se mete en el arco de Esparamá, a los 15 minutos del primer tiempo aquí en Miami En el hard rock aparece Araujo, el que juega por izquierda Aparece Maxi, el que la vio toda, como la vimos nosotros de acá arriba Aquí Golonche, uno para Uruguay, cero para Panamá en la Copa América Golazo de Cololo Y el que lo vio toda fue Bielsa, fue casi que el gestor de este producto Que hoy en día se llama Maxi Araujo, un titular indiscutido en esta selección Bielsa hace un tiempo lo eligió para ponerlo como puntero Y en este, uno de los primeros partidos importantes, importantes En un torneo continental, Araujo ve la chance de patear y la tira por arriba, un golazo A diferencia de todo lo que había pasado en el partido a favor de Uruguay en ataque por derecha Esta construcción fue en su totalidad por la izquierda Y como muchas veces, tocar la pelota sin tocarla puede ser determinante Para la locura de gol que después metió Araujo con ese bombazo desde afuera Fútbol por Cali ¿Cómo se sintió el grito de gol? Bueno, ya la tiene, ventan, curro, colocó hacia adelante, vino para Darwin, por derecha la pelota para Adela Cruz El bolista que avanza, sector derecho, van a meter un centro En el envío el segundo, palo, cabezazo de Maxi, el rebote, el disparo, gol ¡Gol! Darwin, Uruguay, 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 Darwin ¡Gol! Uruguayo, a los 40 minutos, no entraba, no entraba, no podía, no podía Darwin No podía, no podía, no podía, cabeza dura, fue a buscar, fue a buscar, fue a buscar El remate, el rebote, después vino la pelota y el disparo de Darwin Núñez para marcar En el arco de Paramá para mandar la pelota al fondo de las redes para liquidar esta contienda Para poner las cosas en su lugar Dos para Uruguay Cero para Paramá, Darwin, Darwin Darwin Núñez, el autor del gol ¡Golazo de Cololo! ¡Notable el ingreso en el partido de Nicolás de la Cruz! También es el que acá rompe la tranquilidad de la jugada para los panameños Porque pone un cambio de frente centro Que baja donde estaba, en este caso Maxi Araujo, un rebote Y Darwin, que venía con la confianza allá abajo La garra de volea sin que la pelota pique y la manda adentro Tela Cruz se mete indiscutiblemente entre los mejores de Uruguay en el partido Habiendo jugado mucho menos que los demás Pero en este segundo tiempo fue el más claro Fue el que más quiere la pelota Y el que mejor encuentra la manera de definir algunas jugadas Otra vez participa de manera decisiva Para que termine en gol de Darwin Un gol tan necesario para el equipo y la tranquilidad Como para él y su confianza Fútbol por Carve Será el tercero, será el tercero Tiro libre por derecha En la cruz para meter el centro Valvolita Con efecto, con rosca, con comba, con veneno Uruguay por más Viene el centro, cabezazo ¡Sí, gol! ¡Vinia! ¡Gol! ¡Gol Uruguay, Uruguay, Uruguay Mati Viña De Empalme Olmos para América ¡Gol! Uruguayo Mati, Mati, Mati Mati, Mati, Mati Viña, Viña, Viña Gritan todos Mati, Viña, Mati, Viña Es el gol, señores Es el gol de Uruguay Es el tercero A los 46 minutos Cuando íbamos hasta los 49 Cuando jugábamos descuento Cuando hubo un tramo en el partido Que no lo sufrimos Pero que no teníamos la pelota Y decíamos ¿Cuándo vendrá el segundo? Bueno, vino el segundo Lo hizo Darwin ¿Cuándo vendrá el tercero? Y aparece Aparece, reitero El canario Allá de Empalme Olmos Para meter, para elevarse Para meter la cabeza Junto al posto derecho Gran cabezazo Mati 3 para Uruguay 0 para Panamá En el comienzo de la Copa Para la Celeste ¡Golazo de Cololó! Otra vez de la cruz Una pelota con toda la rosca Que quería cualquier jugador Que fue a cabecear Y que no quería ningún futbolista Que quería defender esta situación Notable Matías Viña Un cabezazo de de lo técnico Perfecto Y en la corrida ¿A quién fue a buscar el abrazo? A Suárez que sigue en el banco Un enorme envío Por parte de De La Cruz Uno de los mejores jugadores de Uruguay Entró perfecto Para el contexto de partido Para como estaba Uruguay Para levantarlo Desde todo punto de vista Una gran pelota para Viña Que saltó Que ganó Que anticipó Y que pone el tercero Fútbol Por Carve Y va de la cruz